¿Cuántas flores hay aquí? ¿Cuántas flores? No sé ni las flores que son antiguas, ¿cuántas flores hay? No sé si eres típico y te sé cada día Te probó la sangre y me gustó el sabor No puedo demostrar el pago Tampoco la piel de día No estoy no por eso, no conquistador No estoy no perdés, no me pesador No entiendo nada de un motor No sé si eres típico y te sé cada día No estoy no perdés, no me pesador No estoy no perdés, no me pesador No estoy no perdés, no me pesador No estoy no, no me pesador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!